A todos nuestros consejeros nacionales que nos están acompañando el día de hoy, por supuesto a nuestra mesa directiva, al presidente de nuestra mesa directiva de este consejo, a todas, a todos los dirigentes de las diferentes expresiones que nos acompañan también aquí el día de hoy. Hoy saludo la presencia de nuestro gobernador del estado de Michoacán, que está aquí con nosotros, el gobernador Silvano Aureoles, a todas, a todos los compañeros aquí presentes. Agradezco el acompañamiento, como siempre, de nuestros amigos de los medios de comunicación. Me da mucho gusto llegar el día de hoy a la celebración de este consejo nacional, que tiene como objetivo el blindarnos, el prepararnos, el ratificarnos listos para ir a competir en este próximo proceso electoral del 2018. Me da mucho gusto porque estoy convencida que el día de hoy estamos aquí, los perredistas que seguimos creyendo en este partido. porque aún y cuando hemos vivido una de las etapas más difíciles de nuestro partido, yo lo he dicho, lo he vivido convencida. En los tiempos difíciles es cuando se confirma verdaderamente de qué es de lo que estamos hechos. Por eso, hoy, estamos aquí quienes creemos en este partido, quienes no nos echamos a correr cuando vimos que venían momentos difíciles. Estamos aquí los que no creímos en ese canto de las sirenas. Estamos aquí los que queremos seguir trabajando para cambiar el rumbo de este país. Y déjenme decirles, compañeras y compañeros, que no nos equivocamos. No nos equivocamos porque con hechos hemos confirmado que esta es la decisión correcta. Lo digo, además, porque ustedes saben que venimos de haber enfrentado un proceso electoral, este pasado proceso electoral nos permitió confirmar que seguimos siendo la opción para muchos, para muchos millones de mexicanos en este país. Crecimos con una votación, crecimos refrendando la confianza de más de tres millones y medio de mexicanos que en el pasado proceso electoral nos dieron su voto para decir, creo, confío en el PRD. En este pasado proceso electoral ganamos una gobernatura, ganamos presencia en varios municipios de tres estados de la República y un hecho también histórico para nosotros. Por primera vez tuvimos la mayor votación que nunca antes habíamos alcanzado como PRD en el Estado de México. Por eso quiero saludar la presencia de nuestro compañero Juan Cepeda, que hizo posible también obtener esa votación. Muchas gracias a nuestro excandidato en el Estado de México. Y miren, compañeras y compañeros, no solamente demostramos en este pasado proceso electoral que seguimos siendo opción para muchos millones de mexicanos. Yo lo dije y lo hemos demostrado con el apoyo de muchas y muchos militantes de este partido. El PRD se refrenda como un partido vivo. No solamente eso, el PRD hoy, una vez más, es protagonista de la posibilidad de cambio de rumbo en este país. Ustedes saben que el PRD ha trabajado para promover, para hacer posible lo que hoy ya se conoce como una esperanza de cambio en este país. Me refiero al Frente Ciudadano por México, un esfuerzo que nació aquí en el PRD. Y de eso debemos de estar muy orgullosos los PRDistas. Porque lejos de lo que se esperaba y lejos de todo el trabajo que muchos hicieron dentro y fuera del partido para que nos fuera mal en este proceso electoral, el PRD, por el contrario, se coloca como protagonista de esa posibilidad de cambio. Ustedes saben que hoy, diferente a lo que se esperaba, contra todo pronóstico, estamos impulsando esta posibilidad de cambio. Y no es una posibilidad de cambio solo porque lo queremos nosotros. Es una posibilidad de cambio porque ahí están los números que lo confirman. Si hoy fuera la elección a la presidencia de la República en este país, la gente votaría por el representante, por el candidato a la presidencia del Frente Ciudadano por México. Y ahí está presente el PRD. De eso debemos de estar verdaderamente orgullosos, compañeros. De que salimos a dar la cara. Salimos una vez más a presentarnos como una alternativa. Y hoy, precisamente por eso, yo quiero aprovechar en este Consejo Nacional, en donde tenemos la tarea de presentar, de decidir el método a través del cual vamos a designar a nuestros candidatos y particularmente a nuestro candidato o candidata a la presidencia de la República, yo quiero aprovechar para reiterar a todos ustedes, pero sobre todo a los que nos están escuchando allá afuera. En el PRD tenemos claro la etapa en la que estamos trabajando al interior de este Frente. Y no nos vamos a equivocar. Vamos a actuar con toda responsabilidad. Decidimos ir en esta ruta con tres etapas. La primera, registrar, darle vida a este Frente Ciudadano por México. Ya lo hicimos. Y lo hicimos bien, porque recuerden que el primer día apenas nacimos, de inmediato empezamos con hechos a demostrar la eficiencia y el potencial enorme de este Frente. La segunda etapa la acabamos de iniciar con éxito esta misma semana que acaba de concluir. El 19 de octubre acabamos de darle vida a estos foros, a estos espacios que nos van a permitir, con un ejercicio que nunca antes se había hecho en este país, estar escuchando a las voces de los ciudadanos para poder conformar nuestro programa, nuestra agenda, nuestro plan de trabajo. Decirle a la gente cómo es que el PRD, el Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, nos vamos a unir para resolver los problemas de este país. Iniciamos con estos ejercicios. Nos ha ido bien. Tuvimos una presencia importante. Nos invitaron organizaciones de sociedad civil. Y vamos por nuestro segundo foro en Jalisco. El próximo 9 de noviembre vamos a estar escuchando a la gente de Jalisco para conocer cuál es su visión, cuál es su opinión, para poder ir adelante con esta agenda y con este programa de país. Y yo quiero destacar, compañeras y compañeros, que en el PRD no se trata de la visión de una sola persona. En el Frente tampoco se trata de la visión de una sola persona. Se trata de abrir un espacio, de escuchar diferentes voces y de construir juntos una alternativa. Esa también es la diferencia. Y hoy, en este Consejo, estamos sentando las bases también de lo que va a ser la tercera etapa para ir con éxito en esta ruta que nos hemos trazado desde este Frente Ciudadano por México, la etapa electoral. Hoy tenemos que definir ese método, un método que vamos a conocer a detalle en unos minutos más, que está en apego a la norma de nuestro estatuto, pero sobre todo que nos va a dar la garantía de ir en unidad a ese Frente Ciudadano a jugar el papel que nos corresponde. Yo solamente quisiera señalar, compañeras y compañeros, que nos esperan todavía tiempos difíciles, nos esperan todavía batallas por librar. Pero les quiero decir que vamos bien, que no tengamos duda. Y lo digo, además, convencida y con hechos que nos respaldan. Porque ustedes saben bien que hoy quien está dando la batalla en este país como verdadera oposición, sin duda, somos los partidos que integramos este Frente Ciudadano por México. Ya libramos una primera batalla que hoy nos quieren convencer de que fue un round de sombra, que no era cierto que había ninguna amenaza ni mucho menos. Lo digo respecto a la Fiscalía General de la República que pretendían designar con un fiscal a modo, que pretendían en una designación de pase automático y que gracias al trabajo de estos partidos a través del Frente Ciudadano por México logramos detenerlo. Y hoy estoy convencida que vamos por una segunda batalla y que también la vamos a ganar. Ustedes saben que el día de ayer, en un acto arbitrario, la Procuraduría General de la República removió de su cargo a Santiago Nieto precisamente porque venía desempeñando en su función como fiscal una serie de tareas que le incomodaron al gobierno federal. Me refiero a esta investigación, a los Oya, en todos estos temas que ya conocemos, en todas estas empresas que hoy están denunciadas en muchos lugares del mundo por corrupción y en donde simplemente venía desempeñando su tarea. Es muy probable que podamos tener diferencias en algunas actuaciones particularmente con el fiscal. Pero no se trata de apoyar solamente a aquellos con los que coincidimos o no. Se trata de fortalecer a nuestras instituciones. Se trata de reconocer que estamos a la puerta de un proceso electoral y que no vamos a permitir que el PRI, no vamos a permitir que el Gobierno de la República empiecen a echar la maquinaria para trabajar todo lo que esté en sus posibilidades y ganar la próxima elección. No lo vamos a permitir. Sabemos que están desesperados. Sabemos que van a seguir buscando salir de este tercer lugar. Pero eso no lo deciden ellos. Eso no lo decidimos nosotros. Eso lo está decidiendo la ciudadanía. Por eso, compañeras y compañeros, no tengo duda que nos va a ir bien. No tengo duda que nos vamos a seguir viendo aquí para ratificar el éxito de la decisión que aquí tomamos. Por eso, yo quiero proponer respetuosamente a todas, a todos ustedes, nuestros consejeros nacionales, que escuchemos este resolutivo que vamos a proponer, que vamos a poner a conocimiento de ustedes en voz de nuestra Secretaria General, para que podamos ratificarlo, si ustedes así lo consideran, y que sigamos trabajando en unidad. Yo estoy convencida que este es el camino que le conviene al PRD, pero sobre todo, que este es el camino que le conviene a nuestro país. Muchas gracias y que viva el PRD. Muchas gracias.